Gran parte del patrimonio histórico de la Municipalidad del Bosque resultó afectado por un incendio que se desató en horas de esta tarde. La columna de humo fue visible desde varios puntos de Santiago y las llamas consumieron casi la mitad de la estructura. Comenzó en una bodega de la Dirección de Obras, pero poco tardó en expandirse por toda la Municipalidad y en menos de una hora, las llamas ya habían consumido más del 40% de las instalaciones del municipio del Bosque. Sí, siendo aproximadamente las 15.03 horas se generó un incendio en la intersección de las calles Alejandro Gombano y Universo, comuna del Bosque, lo cual afecta un 80% de lo que corresponde al ala poniente de la Municipalidad. Este incendio se desarrolló en una fase multicompartimental, muchas oficinas, muchas bodegas y la farmacia. No hubo víctimas ni tampoco lesionados, pero el incendio acabó con gran parte del patrimonio histórico de la Municipalidad y además con cientos de documentos. Creo que eso es lo más relevante. Tendremos que hacer una evaluación porque mucha desinformación está enchecada a la Contraloría General de la República, alguna está en los computadores nuestros. Es de esperar, digamos, que muchas de ellas estén resguardadas en información, pero yo creo que tenemos una pérdida bastante grande. Si bien aún se desconocen las causas que provocaron el incendio, los vecinos presumen que podría tratarse de una falla eléctrica, ya que asocian el siniestro a la falla del suministro eléctrico que los mantenía sin luz desde esta madrugada. No, no, nosotros en la casa, en realidad, desde las cinco y media, seis de la mañana que estábamos sin energía eléctrica, entonces también para nosotros fue llamativo el tema de las sirenas, que a esa hora, a las tres de la tarde, como te digo, empezaron a llegar, por lo que vi en las redes sociales hicieron como cuatro o cinco llamados de emergencia al cuerpo de bomberos. La rápida acción de las 17 compañías de bomberos y de los 350 voluntarios que participaron en la emergencia logró mantener controlado el incendio, evitando que las llamas se propagaran a las viviendas aledañas y que se desatara una tragedia.